Pues hola que tal amigos del canal, me da mucho gusto el día de hoy poder saludarles en un nuevo video y decirles que me encuentro fuera de las instalaciones del grupo AS aquí en Tampico, Tamaulipas de donde soy, pues la ciudad donde vivo y pues platicarles que el día de hoy vamos a estar en cabina en la 101.7, la mexicana del sintonizador de FM para todas las radios y la locución es una actividad que me encanta, creo que ya les había dicho unas 50 cosas sobre mi que me encanta la locución, no es algo que estoy practicando ahorita porque si estuve 3 años y medio al aire todos los sábados, todos los sábados estuve en el programa Rating Life que conduje y la verdad es que me encanta el hablar, me encanta todo esto de la comunicación pero ya ahorita no tengo el programa, pero el día de hoy un amigo que es el propietario del programa me dice sabes que no voy a poder ir, porque no te encargas del programa el día de hoy y le dije ok, me encanta, me gusta la idea y voy a filmarla así que vamos a filmar el programa y pues ahorita los veo aquí adentro en cabina lo primero que encontramos es el sintonizador y después pues todo en las instalaciones del grupo AS ahorita nos vemos en cabina para que nos sintonicen y disfruten conmigo esta experiencia de estar aquí en el palco Hola que tal, muy buenas tardes, vengan todos ustedes el día de hoy estoy aquí en la 101.7 La Mexicana convirtiendo con todos ustedes Claudio Kazuki Rodríguez el día de hoy ya con mucho, mucho, muy contentos y recuerden que tenemos el teléfono de cabina 213-5713 al cual pueden comunicarse con nosotros totalmente en vivo y para todo, para todo, para toda la República Mexicana y todos los que nos citan también a internet recuerden por ahí en la estación de La Mexicana pueden estarnos escuchando y un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes gracias a todos los amigos que nos dan donado de estar aquí conduciendo en este subprograma que la verdad estamos muy, muy contentos de estar aquí el día de hoy saludos a toda la gente que nos está viendo por ahí en la transmisión en vivo también un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña en este programa vamos a tener una hora con un tema fascinante vamos a ver algunos asuntos importantes ya estamos en cierre de año 2020 ¿qué tal les fue en este año? ¿qué tal les ha ido? yo sé que ha sido un año difícil seguramente para muchos el estar encerrado en las cuarentenas sin embargo, a pesar de todo, podemos tener la dicha de la salud, de la energía, del entusiasmo y eso es lo que hoy transmitimos para todos ustedes aquí en la radio La Radio La Mexicana 101.7 FM transmitido totalmente en vivo el día de hoy su amigo Claudio Caso y Rodríguez un saludo muy especial a nuestro director Jesús Maldonado que por ahí nos está escuchando y bueno, recordarles que hay algunos eventos que por ahí queremos invitarlos el próximo 4 de enero tenemos un evento extraordinario para toda la familia en el rancho Emanuel Campamento Emanuel en el cual estarán los tejones van también ahí presentándose totalmente en vivo con algunos otros grupos desde las 3 de la tarde pero el rancho va a estar abierto desde las 12 del mediodía para que toda la familia lo disfrute tenemos una alberca extraordinaria va a estar todas las instalaciones abiertas les invito para que se comuniquen con nosotros 2.13.57.13 el teléfono en cabina a su amigo Claudio Caso y Rodríguez el día de hoy en los micrófonos acompañado totalmente de nuestro amigo Juan Gutiérrez ¿cómo estás Juan? muy buenas tardes hola, gracias muchas gracias por esta invitación por esta oportunidad bien contento de estar aquí a toda la gente que nos está escuchando y quédense con nosotros una hora así es vamos a iniciar con música ¿qué les parece? y ahorita vamos a entrar de lleno al tema del cual queremos hablarles el tema el día de hoy pero vamos a escuchar esto casi sabrosón que es el corrido de Maldonado y vamos a darle un poquito aquí de música guapachosa para que ustedes se animen con nosotros 2.13.57 el teléfono en cabina al cual pueden comunicarse y también en mi WhatsApp 833 ahorita mismo mandándome mensajes saludos comentarios felicitaciones y más porque estamos totalmente en vivo en tu programa Claudio Caso y Rodríguez así que tengan una excelente tarde vamos con música no le cambies síguenos sintonizando está cerrado está cerrado ok tengo que preguntar si está cerrado porque pues ahorita estamos ya en canción y esto es parte de lo que hacemos aquí esta es una cabina como ustedes lo pueden ver allá está nuestra amiga de controles allá en la parte de atrás allá la ven allá está mi amiga de Rosa y es la que está coordinando todo lo que es la música a este lado tenemos otras cabinas hermanas como es la de Poderosa creo que es la última que está allá y nosotros estamos aquí ahorita en la cabina de la 101.7 La Mexicana y bueno les voy a dejar aquí con algunos pedacitos del tema y de lo que vamos a estar tocando para que ustedes lo disfruten también y quede esto en evidencia para nuestro canal de YouTube y ahorita les voy a decir también para que estos amigos que están escuchándonos al aire pues también nos sintonicen y estén aquí con nosotros así que vamos ok ok pues ya estamos entrando otra vez aquí al aire acabamos de escuchar esto que es el corrido de los abandonados y pues la verdad es un corrido genial que tiene que ver con ese estamos muy contentos de aquí de regreso en tu programa que se que lo digas en este día y nuestro amigo Juan Gutiérrez que también está acompañándome el día de hoy y vamos a ver el tema hoy vamos a estar dedicados acerca de tener una charla muy motivante para todos ustedes porque sin lugar a dudas pues yo creo que el 2020 siempre ha sido un año bastante vamos a llamarle intenso vamos a llamarle así como que en ocasiones nos hemos visto apurados en alguna situación pero ante todas las circunstancias yo les invito para que todos mantengamos la actitud eso es algo muy importante al término de este ciclo de este año ya se nos va el 2020 y vamos a iniciar un 2021 pero este 2021 con todo el reto y con toda la intensidad de tener un buen propósito y mucha mucha dicha de ser muy pero muy felices así que el día de hoy vamos a platicar 5 formas de disfrutar la vida al máximo sin preocuparte yo sé que muchos somos muy preocupones mucha gente está diciendo ay que va a pasar mañana que va a pasar después me van a hacer esto me van a hacer lo otro pero quería decirte que es muy importante vivir la vida de una manera relajada y no te hablo así como que ay pues no pasa nada y me siento mil laureles sino que podamos vivir la vida de una manera tan 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 padre en el que vivamos sin la presión de las cargas es muy terrible cuando la gente vive cargada porque nos cargamos y imagínate nada más es como ir recolectando todas las piedras que me junto en el camino no amigos amigas tienen que ustedes aprender a poder soltar todo ello a veces nos aferramos a cargas muy innecesarias y tenemos que aprender que la vida es parte de todo de que hay momentos sí, yo sé que hay momentos muy tristes o de enfermedad o muy dolorosos pero también hay momentos en los que podemos disfrutar un atardecer disfrutar una mañana disfrutar el estar vivo disfrutar el respirar disfrutar la familia a un abrazo una sonrisa con todos los que queremos a nuestro alrededor y esto es lo fascinante la vida se compone de momentos de instantes en los que podemos disfrutar cada momento entonces yo además que le llamaría de una vida intensa en lo bueno o lo malo o polarizar cada una de las situaciones que vimos yo le llamaría sería fascinante vamos a llamarle de esa manera que fascinante es que en ocasiones no todo funciona como queremos porque eso es fascinante en el que a veces no las cosas salen como las veces las planeamos y hay circunstancias que pareciera que nos aquegan en ocasiones pero si nosotros ponemos atención en ello maximizamos eso entonces hacia donde está nuestra atención es de lo que nosotros queremos producir en nuestras vidas así que vamos a ver cinco formas para vivir la vida al máximo que este 2021 sea diferente sea con una actitud de salir adelante con esa actitud de ánimo de energía de entusiasmo de la gente trabajadora admirable eso que se levanta cada día dice vamos porque si se puede yo sé que podemos estamos vivos estamos respirando y vamos a echarle muchas ganas así que uy se están motivando y eso me encanta que ustedes se motiven y que disfruten siempre con energía cada instante así que número uno vamos a hablar de la primer forma o el primer consejo para poder vivir la vida al máximo es olvídate de las cargas recuerda que la vida es corta no dejes pasar tu tiempo solo preocupándote por todo piensa en las cosas que puedes hacer en vez de preocuparte porque la gente la gente proactiva la gente acá eficaz eficiente es aquella que en vez de preocuparse se ocupa fíjate que interesante es esto no te preocupes ocúpate ocúpate en estar haciendo algo ocúpate por tu familia ocúpate en tu trabajo ocúpate cuando te estés ocupando porque a veces si me ves que yo trabajo mucho y no es cierto te la pasas en mil cosas y no produces porque el hecho de estar haciendo algo no significa ser productivos pero cuando nosotros empezamos a ser productivos en nuestra vida las cosas funcionan de una manera sobrenatural y entonces vemos los resultados que realmente queremos si quieres resultados diferentes comienza a hacer ya cosas diferentes como le decía el día de hoy olvídate de las cargas es disfrutar de la sensación de ser libre mientras explora las cosas que has hecho Juan Gutiérrez como te olvidas tú de las cargas que cargas puedes tú olvidarte y el día de hoy compartir con nosotros en este tema bueno es muy interesante lo que mencionas acerca de las cargas definitivamente estamos en un tiempo donde la gente está sobresaturada de estrés de ansiedad y pues yo creo que hay que primero ir definiendo las cosas que están a nuestro alcance poder resolverlas en su momento y las que no pues dejárselas al tiempo que Dios dispone para resolverlas creo que es un interesante tema Claudio y te felicito por tocar estos temas que abordan y que son de interés para todo el público al final eso es lo que nosotros buscamos que toda la gente pueda el día de hoy tener esa energía de poder decir si se puede y no porque simplemente como parte de un humanismo muy arraigado que tengamos sino como tocaba a Juan nuestro amigo yo creo que ante todas las circunstancias nosotros tenemos ese poder esa solvencia creo que es la forma de poder nosotros salir hacia adelante de una manera ilesa ante las circunstancias adversas en las cuales nos sintamos vivir un segundo punto o una segunda característica de la gente proactiva eficiente eficaz como tú que me estás viendo que me estás escuchando es no copiar a nadie y es que eso habla de la autenticidad es importante que tú y yo seamos auténticos nada ni nadie puede darte paz excepto tú mismo podemos ahora sí que comenzar o dejar de preocuparnos y empezar a vivir en ocasiones cuando tratamos de copiarle a alguien sentimos una confusión interna de no ser quien realmente somos por lo tanto no podemos amoldearnos a una persona en particular porque cuando la gente pone toda su interesa en alguien específicamente ya sea en tu familia ya sea en alguna persona en algún negocio en algún patrón en un jefe en quien tú quieras normalmente nos venimos a desilusionar y eso es bien terrible pero te desilusionas porque tú quieres nadie te desilusionó nadie te desilusionaste porque tenías una expectativa de lo que realmente era para ti esa persona o querías que fuese a veces ni era pero lo que tú querías que fuese y eso sucede muchas veces sucede muy a menudo cuando pones tu expectativa en un novio en una novia en una pareja en la que tú dices es que yo quiero y tu ideal lo idealizas de una manera wow super fantástico que dices que chido me encanta como es pero cuando ya conoces a una persona enojado o enojada y cuando conoces esa otra parte que no conocías de esa persona te desilusionas totalmente y dices oh my god que está sucediendo no puedo creer que ella sea así o que él sea así pero la verdad es que lo que sucede es que tú te idealizaste en tu mente y no permitiste que la otra persona fuese como es y es aquí donde tenemos que nosotros ser muy conscientes que las cosas son como son no como crees que deberían de ser y cuando aprendemos a aceptarlas y no nos amoldeamos a estándares que van en contra de nuestra propia naturaleza es allí donde aprendemos a fluir y a tomar la forma en el cual nos vamos construyendo unos a otros entonces el consejo de esta tarde es pues para que no te desilusiones no te ilusiones para que nadie te rompa tu corazoncito de pollo que tienes pues aprende a protegerlo muy bien en el proverbio os decía el gran insignes sabio del pueblo de Israel dice en el libro de proverbios 4 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón de él mana la vida así que aprende a guardar el corazón aprende a guardar tu sentimiento aprende a no exponerte de una manera en el que seas vulnerable sino que seas muy fuerte porque eso te va a dar la fortaleza de no copiar a nadie de no estar a la estándar de nadie de no esperar nada de nadie pero sobre todo a mantenerte siempre en tu integridad como persona lo cual nos ayuda a reforzar el autoestima que es algo muy muy valioso en el cual en el día de hoy muchos valores se van perdiendo como ellos y la gente dice pero yo no me quiero y no te quieres porque estás tratando de ser alguien que no eres y tratas de confiar en alguien que no ni siquiera deberías haber confiado así que la verdad es que es un tema en el cual en este 2021 tiene que ser parte de tu propósito soltar el 2020 soltar lo que estés que soltar para empezar de nuevo y en una nueva etapa de tu vida una nueva línea en blanco escribir la historia que tú quieres que se escriba claro que sí muy interesante lo que mencionas sobre todo porque ahorita en las redes sociales definitivamente vemos muchos muchos modelos a seguir muchos influencers youtubers como tú ¿verdad? que saben influenciar a mucha gente y los que estamos del otro lado de la pantalla regularmente queremos ser como ese tipo de personas y cosas que a los demás les funcionan pero definitivamente nosotros somos auténticos tenemos un gen único tenemos la personalidad que Dios nos ha dado que a veces la descuidamos con tal de llegar a un grupo ¿verdad? y sentirnos parte de ese grupo ocurre mucho en la adolescencia cuando los jóvenes quieren pertenecer a grupos de la escuela y dejan de ser auténticos para hacerse como tal persona ¿no? y este también ocurre también con personas adultas como no en el trabajo pero que importante entonces es crear la autenticidad con nuestra personalidad única con nuestro temperamento único y con todo lo que lo que es nada más de nosotros ¿verdad Claudio? así es así es así es y algo muy importante es esa palabra de ser únicos y la verdad es que somos únicos medítenlo en sus corazoncitos somos únicos exactamente igual a todos los demás así que esto nos ayuda a que nosotros podamos tener una identidad que es algo que a veces no tenemos en quiénes somos qué somos cómo somos y cuál es nuestra actitud frente al mundo frente a las circunstancias así que este consejo les doy porque su amigo Claudio Kazuki Rodríguez yo soy vamos a seguir con ahorita los siguientes temas o los siguientes puntos del tema a tratar pero antes algunos avisos algunos avisos espectaculares de eventos que tenemos les platicaba que tenemos el próximo 4 de enero un evento extraordinario los micrófonos tu amigo Claudio Kazuki Rodríguez y continuando en este programa súper súper genial con toda la actitud con todo el entusiasmo como ustedes se lo merecen así que estamos con mucha energía llevándoles mucha 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 buena 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 felicidad buena dicha a todos ustedes y deseándoles a todos los que están preparando para estas fiestas de fin de año fiestas decembrinas cómo les van a pasar qué van a hacer ahí en casita van a hacer un champurrado rico unos tamalitos a lo mejor los que pueden van a por ahí hacer el pavo relleno tradicional no sé aceptamos invitaciones claro para que nos visiten recuerden para ahí y pueden decir me pueden comer yo si no me cabe yo llevo topper nosotros nos llevamos solitos sí 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 así que bueno qué padre es que te necesitan muchos amigos en las redes sociales gracias a todos los que nos siguen y también quiero decirles a todos los que están escuchando por ahí en vivo que pueden verme en YouTube estoy tengo mi canal ahí en Claudio Casuki Rodríguez y mis amigos que están viendo porque estamos filmando esta transmisión pues van a verlo por ahí también en YouTube y el video así que un saludo muy especial a todos mis amigos que me siguen a mucha gente que ya está ahí al tanto de los videos gracias hace poquito he estado haciendo algunos videos turísticos algunos videos de algunos lados que he podido visitar en mis últimos viajes fue a Wichiwapan donde hacen las esferas que fue una experiencia extraordinaria me encantó estar allí y les enseño en el video como se hacen las esferas navideñas en la ciudad o en el pueblo mágico de la eterna navidad que le llaman aquí en México y también muy cerquitos de ahí está Zacatlán de las Manzanas que está hermosísimo en esta ciudad de Puebla y por ahí desgustamos toda una serie de bebidas muy artesanales muy típicas de ahí de la región muy muy padre está el video para que ustedes lo vean pero también otros videos aquí de Tampico hay videos de Altamira hay videos de Chihuahua bueno a todos los que nos escucharon gracias por estar aquí en sintonía estamos aquí afuera de la estación esta es la 98.5 de La Romántica que es la estación en la que estaba y pues ya terminamos gracias por ver este video mi experiencia aquí en radio me encanta lo que es la locución ya les decía hace un momento y pues nos vemos en el siguiente aventura gracias a todos ustedes les doy sus comentarios les estoy dando el corazóncito y gracias a todos los que comparten y todos los que hacen en el video gracias este nos vemos en una próxima aventura hasta la próxima mi amigo Slivers denle pulga arriba compártelo a los amigos nos vemos chau 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 ¡Gracias!